Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hora de Comer, Time to Eat. Hoy os queremos presentar una receta que es apta para veganos y para celíacos, es decir, no tiene nada que sea de abrir un animal y no tiene gluten, así que podemos disfrutarla absolutamente todos. Y es panacota y horchata y sandía, que está riquísima, muy fresquita, con un poco de chocolate, para que disfrutéis de un postre distinto y un poquito original, así con la forma que tiene. Recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros a nuestro canal, que os lo agradecemos mucho, y os dejamos con el vídeo para que podáis ver cómo se elabora esta riquísima postre. Un saludo y hasta pronto. Hervir la horchata, nata para montar y la rama de vainilla. Boil de horchata, wipe it green and the vanilla branch. Hidratamos 6 hojas de gelatina. Hydrated 6 sweets of gelatin. Disolvemos la gelatina, bien escurrida, mientras aún está caliente. Dissolvemos la gelatina, bien escurrida, mientras aún está caliente. Dejaremos enfriar en el congelador un mínimo de dos horas. Dejaremos enfriar en el congelador un mínimo de dos horas. Batimos la sandía con el azúcar. Hemos eliminado las semillas previamente. Hidratamos 6 hojas de gelatina. Hidratamos 6 hojas de gelatina. Calentamos un poco la sandía con la nata y algo más de azúcar si lo deseamos. Heat the watermelon a little with the cream and some more sugar if we want to. Disolvemos la gelatina, bien escurrida, mientras aún está caliente. Dissolvemos la gelatina, bien escurrida, mientras aún está caliente. Dejaremos enfriar en el congelador un mínimo de dos horas. Dejaremos enfriar en el congelador un mínimo de dos horas. Dejaremos en la nevera transcurrido este tiempo y servir frío. Dejaremos en el congelador después de este tiempo y servir frío.